Por algo le dicen el poncho de los pobres, porque empieza a salir el sol y ya no tenemos frío, nos morimos de frío esta mañana. Venimos hasta Vallecitos y ya les voy a contar dónde estamos, a contarles esta hermosa historia. Detrás mío, como ven, la ciudad, bueno, acá damos al carrizal, aunque ustedes no crean, esa primera montañita que se veía, o la segunda, es la Carrera, famosísimo lugar de Tupungato, y nosotros estamos ya en el Cordón del Plata. ¿Por qué hemos venido? Primero para tener un espacio de nostalgia, los que tenemos más de 30, bastante más de 30. ¿Quién no vino a Vallecitos a tirarse de culo patín o de esquilos que tenían un poco más de plata de este hermoso, hermoso lugar que se llama La Canaleta y que ya vamos a conocer? Julián, ya estoy con usted, usted está en la segunda parte, está todo armado, salúdeme. Miren esto, ¿te acordás de La Canaleta? Sergio, Noelia, vinieron ustedes a Vallecitos, ¿se acuerdan la velocidad que agarraba? Éramos muy malos esquiando y nos pegábamos grandes golpes. Miren lo que es. Julián. Este es el famoso centro de esquiva de Vallecitos y poníamos en el graph un paraíso olvidado porque vinimos, fuimos felices y después dejamos de venir porque en el 2008 cerró, cerró por falta de nieve. Pero ahora desde la pandemia ha vuelto a nevar, nevó en el 2020, nevó el año pasado, 2023 y está nevando 2024. Entonces hay muchas ganas y empresarios que están diciendo, y si lo abrimos, están haciendo esos números. Este año no, porque no llegan, pero si imaginan el año que viene volver a usar estas pistas de esquí, si imaginan lo que serían. Ojalá que siga nevando, Juli es bueno para el esquí, es bueno para el turismo y es muy bueno por el tema del agua en Mendoza. Para todos. ¿Quieren viajar en el tiempo conmigo? Por supuesto. Que les hablo de mi secundario allá por los 90. Nos vamos a ir a 1971 con las imágenes de Canal 7. Carlito Cortés, ayer ratón de biblioteca, de videoteca, se metió, se metió. Impresionante, mirá lo que son. Hasta que encontró estas imágenes. Qué bonito. Ya están en pantalla, Juli. Y lo que es la tecnología, chicos. Bueno, viste que lo viejo te da esa nostalgia. En 1971, yo nací en el 73. Bueno, ya en la década del 60 abrió este centro de esquí. La gente que había. Vinimos hasta acá para mostrarles cómo está. Lleno estaba en el momento. Viste, vieron los autos llenos. Mirá la cantidad de autos. Los Valiant, los Ford Falcon. Con lo que deja ver la imagen. Chicos, hay toda una iniciativa de que eso vuelva a ser una realidad. Por ahora, lo que tenemos para mostrarles es esto. Miren, son construcciones de esa época, de la época del video. Pero por ahora está todo cerrado. Es más, acá hay un venezolano con su pareja. Porque hay gente que viene a hacer aventura de invierno, a hacer montaña. Pero claro, esto está casi, casi abandonado. Y estamos hablando del centro de esquí. No así vallecitos. Nos vamos, quizás, de la nostalgia y de la mala. O de lo que está esperando reabrir, ver la luz. A la buena. Y vengo a saludar a mi tocayo, Julián. ¿Cuál era nuestro fondo, Pablo? Que yo me olvido porque he tenido malos comportamientos durante mi secundario. Y después también. Los saludo, tocayo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Apellido francés porque tu padre... Siempre alguien se ríe de ese chiste. Porque tu padre francés, claro, te conculcó el amor por la montaña y te trajo hasta acá arriba. Exactamente, así fue. Y ahora te encanta. Nada, yo paso todo el tiempo que puedo acá arriba siempre. Si bien decimos, acá lo vemos cerrado como esperando una inversión y esperando invitar a los mendocinos más abajo. Y ya vamos a compartir la nota. Hay refugios, hay vida, están ustedes. Y la gente puede llegar y decíamos, podemos llegar con nuestros hijos. Hay mucho para hacer. Sí, exactamente. El refugio siempre tratamos de mantenerlo con novedades y que sea un lugar muy cómodo para la gente que no está acostumbrada a la montaña. El proyecto de mi papá siempre fue, y de mi mamá por supuesto, volver accesible la montaña que no lo es para todo el mundo y que sea más fácil llegar y estar cómodo en ese lugar. Julián, y ya voy a presentar, lo pueden estar viendo en imágenes, y ya voy a presentar la nota. Julián es el hijo de Sandra, quien entrevistamos a la mañana y vamos a ver un refugio de montaña y madera. Chicos, es como ir a los Alpes a dos horas de Mendoza, una hora y media. Es un viaje, un viaje sensorial. Y me decías algo, me llamaba la atención. Me decías, Julián, los europeos conocen más mi refugio que los mendocinos. Pasa eso, ¿no? Sí, muchísimo. Nosotros recibimos más público de todo el resto de Argentina antes que Mendoza. Hay más gente del mundo entero que conoce al refugio y que le gusta el refugio y que vuelve incluso al refugio que gente de la mismísima hermosa Mendoza. Entonces, por ese lado hay veces un poco desilusionante. Bueno, pero yo soy como Mirta Alegrán, viste, que traigo suerte, tengo unos años menos, apenita. Ahora, a partir de esta nota todo eso puede cambiar, porque es cierto, y lo veo yo como mendocino, que si no vamos a Penitente, no vamos a la nieve. Y acá tenés, lo estamos viendo, tenés nieve, tenés unos paisajes increíbles, lo tenés más cerca y lo tenés más barato. A veces es desconocimiento, ¿no? Sí, es como a una hora y media de Mendoza. Es muy cerca y encima pasa por el lado de Poterillo, puede disfrutar en el lago, puede también pasar por la chocolatería de la Charamusca, puede venir al refugio a jugar a la nieve. O sea, hay muchas opciones en la zona, entonces hay que aprovecharlo y disfrutarlo un montón, ¿no? Buen laburo. Bueno, chicos, nos quedamos con esto, subimos hasta acá arriba para mostrarles cómo está esto hoy, la posibilidad de que esto vuelva a llenarse de gente, y sería maravilloso, porque necesitamos un centro de esquí cerca de la provincia, además que la Ruta 7 se colapsa, a veces no se puede pasar, y acá se podría llegar porque acá limpia vialidad, que también es todo un tema, cuándo limpia, cómo limpian. Quedémonos con esta nota que hacíamos con Sandra para que vean los refugios de montaña, en dónde están enclavados, y es como llevar un poquito de Europa de lo que vemos en los Alpes suizos, pero acá en Mendoza y la invitación para todos los mendocinos, porque van a ver que los precios son bastante accesibles. Dale, a ver, lo vemos. Un paisaje soñado, chocolate caliente en la taza, tus hijos dando vuelta por acá, tu mujer solo, tus amigos, como se te ocurra. Hay que soñar la vida para que sea cierta, decía nuestro gran poeta Armando Tejá Gómez. La noticia hermosa que tengo para darte, que ese sueño está al alcance de tu bolsillo. Julián, ¿te fuiste a los Alpes suizos? No, estamos en Vallecitos, estamos a 80 kilómetros de distancia, una hora y media, dos horas. Mirá lo que es este lugar, mirá lo que es esta vista. Y lo que vengo a contarte es que en estos refugios de montaña podés venir a pasar el día y la noche con tu familia, tomar algo, mirar este, mirar esta salida del sol casi al mediodía, maravilloso, ya no hace frío, y te quiero mostrar un refugio de montaña por adentro. Yo sé que te estás volviendo loco y decís, ¿qué hago con mis chicos en estas vacaciones? ¿Qué hago para que no estén todo el día con el celular? Bueno, obviamente que te vas a tener que gastar una platita, pero vas a ver que es absolutamente posible. Mirá lo que es el refugio de montaña por dentro. Mirá lo que es esta sala, esta vista. Bueno, esto está al alcance de tu bolsillo. Ven y Sandra, propietaria, un fueguito. Pero estamos entusiasmando a los mendocinos que a veces son medios vagos para llegar hasta acá, ¿no? Es verdad, sí, es cierto. Y cuesta. Por ahí les cuesta y les tienen miedo a la ruta, es cierto. Pero la ruta está bonita, está buena. Está en buen estado. Por ahí, es verdad, nos falla un poco de vialidad que tiene que estar más rápido en sacar la nieve en el momento apropiado para que el turista llegue. Como llegamos hoy y te estamos invitando para la semana que viene o la otra de solo vacaciones, un auto común llega con cadenas, porque hay algunas zonas con guía. Exacto. Sí, sí, lo mejor es traerse un par de cadenas que lo alquilan en potrerillos, se alquilan los trineos, las botas de nieve, porque vas a poder pasear, vas a poder hacer trekking, vas a poder hacer culopatín. Exacto. Duermo, desayuno y ceno acá, ¿cuánto me sale? 49.000 en habitación a compartir, que son de 7 y 8 lugares y 53.000 por persona con cena y desayuno incluido, en privada. ¿Te animás a llevar a tu familia a los Alpes? No los Alpes suizos, los Alpes mendocinos, este cordón del Plata maravilloso, vienen de todo el mundo y no venís vos, que estás en el Gran Mendoza. 63.000, dije 53.000. Subió, bueno, la culpa es de mi ley, todo sube y muy rápido, escuchen una cosa. La invitación para todos los mendocinos, para todos los que nos ven, Refugio San Bernardo, pero tenés varios, Alta Montaña, Vallecitos, para esta vacación de invierno. Juli. Hermoso, vos sabés que nos quedamos acá mirando un ratito las imágenes y pensando en todo lo que es el sistema para subir a la montaña y esquiar. ¿En qué estado está? ¿Están las cuerdas? ¿Están las telecidas? ¿Una inversión importante, según lo que te dicen los lugareños, la gente del lugar? Hay que hacerle mantenimiento, obviamente que hay que hacerle mantenimiento porque el 2008 que no se le hace. Y ustedes sepan que arriba de esa loma, es más, Pablito, si haces un zoom, vas a ver, esa construcción era el bar. Arriba de esa construcción hay 13 pistas de esquí, chicos, imagínense lo que es Vallecitos para arriba, es un centro grande de esquí. Hay que hacerle mantenimiento a todo, es un buen dinero, pero lo importante es que está la nieve. Del 2008 al 2020 no hubo nieve para esquiar, por eso se cerró.